Ay, soy corazón Me he visto un frase, no he leído la gracia Que te desviva, y en la silencio rayo El sol que brilla, como me ilumina Oh, 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 oh Es lo que dice mi corazón Oh, 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 oh Yo solo quiero tu amor Olvide, puse el proceso y besame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras de mí Olvide, puse el proceso y besame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras O dice el corazón Es lo que dice mi corazón Olvide, puse el proceso y besame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras de mí Olvide, puse el proceso y besame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras de mí Oh, 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 oh Es lo que dice el corazón Oh, 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 oh Yo solo quiero tu amor Oh, 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 oh Gracias.